El proceso de elección de representantes ante los consejos de facultad, consejos de programa y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad de Magdalena continúa avanzando en sus etapas. Tras la verificación de las inscripciones, el Comité de Garantías publicó el listado de candidatos conformado por 57 estudiantes, 27 docentes, 23 graduados y 4 del CIARP. Queremos informar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general de Magdalena y Santa Marta. Hoy hemos dado otro paso importante y es consolidar los listados de los candidatos inscritos para las próximas elecciones que tendremos en los diferentes estamentos, en las facultades, los programas CIARP. Lo que significa que iniciaremos una nueva etapa que es el sorteo de los candidatos que se encuentran habilitados y también la difusión de sus propuestas. Asimismo, el Comité de Garantías publicó el censo de habilitados para votar en estas elecciones. Vamos a tener en la publicación el listado general de los habilitados para votar en la circular número 5. De no encontrarnos, nos podemos comunicar a través del correo elecciones arroba unimazdalena.edu.co y realizar el trámite. También invitarlos a que continúen con el proceso y hagamos el seguimiento a todo el calendario electoral. Invito a todos los colegas a participar, a ejercer su derecho al voto en estas elecciones, en estos espacios de órganos de gobierno y de administración académica que se toman decisiones determinantes para la academia. Motivarlos para que todos votemos en estas elecciones. Son digitales y va a haber todavía más facilidad para que todos participemos. Hasta hoy, 19 de octubre, se podrán realizar las reclamaciones al listado de candidatos y el retiro de candidaturas a través del correo electrónico elecciones arroba unimazdalena.edu.co y hasta el 21 de octubre se recibirán observaciones y solicitudes de ajustes al censo de habilitados para votar mediante el mismo correo y los números de WhatsApp que aparecen en pantalla. ¡Gracias!